Bueno, 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 gente, ¿cómo están? Damas y caballeros, ladies and gentlemen Les robo un minutito de su tiempo ¿Acaso queréis lucir tu mind de la mejor manera? Bueno, el tío Kataji te lo permite Porque sí, sortea una skin épica cada mes Y sí, estoy seguro en que estás más que interesado en participar Y para hacerlo solamente tenés que bajar a la caja de comentarios Dejar un comentario lindo y automáticamente ya estás participando Y me dicen por ahí que si te suscribís directamente en este season Llegás a Míticos Y bueno, chicos y chicas, los invito a tomar asiento Porque vamos a continuar con Mobile Legends Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal Bienvenidos a una nueva edición Hoy tenemos un video muy, muy bueno, gente Porque hice como un trabajo de investigación No sé si ustedes saben, creo que Hoy en día todos los jugadores de Mobile Legends saben ¿Quién es el top número uno cloud? Es el señor Movacen De eso no hay discusión ninguna Vean, con 3.434 puntos de poder Movacen de Estados Unidos, como todos lo conocen Es el top uno, pero, pero ¿A qué viene este trabajo de investigación? Vean Artisi Artisi, o no sé cómo se pronuncia Que es la segunda top global De cloud La vamos a investigar Les voy a mostrar algo súper, súper épico Vean el pobre Movacen Todas las partidas que juega diarias Y todo el empeño que le pone para ser el top uno El señor Movacen Vean, vean el señor Movacen Todos el empeño que le pone Es Main ADC Eso ya lo saben todos Bueno, pueden verlo en el canal de Moda 2 Que hicieron una colaboración Hasta ahí todo good Pero, pero Vean cómo cambia el nombre Además eso Se cambia el nombre Vamos a investigar A la top 2 Cloud Vean esto Y presten mucha atención A lo que les voy a mostrar Como saben Se está caracterizando Hoy en día Mobile Legends Por los top globales Fake Top globales truchos Y esta no es la excepción Vean esto gente Vean todas las partidas Todas MVP Con cloud Vean con otro héroe Exactamente lo que hemos visto De otros top globales Pierden Desastrosamente Como un desastre Con otros héroes Que no les importa Partidas de 9 minutos Vean esto Vean esto Vean esto Esta es Mayem No, no hace Miren con Gord Que se ve que a Gord No le interesa mucho Las pierde A los 7 minutos Pierde la partida Vean Y vean esto Vean esto Vean esto MVP 7 minutos Quien gana una partida En 7 minutos Se acuerdan El top global Uranus Lo mismo Y presten atención A esto Vean el Diggi Este Turubos Vean este Diggi Turubos 1-10 1-10 Veanlo Vean de vuelta Turubos Turubos Otra vez Ahora jugando Con Faramis Vean esto Turubos Otra vez Con el señor Diggi 1-10 Vean esto Vean esto Turubos De nuevo Con Diggi 1-12 7 minutos Como les decía Gente No me gusta Acusar a nadie Pero vean Veanlo Otra vez El man Este Diggi Troll Turubos La verdad Que Esto es lo Que no podrían Permitir Estos top globales Fake Porque Son partidas Arregladas Vean Ahora tiene 341 partidas En esta temporada Y un win rate 84.16 Bastante Aceptable Pero vean Que no es real Porque 2124 partidas Tiene en total Y un win rate De 65.68 Tal vez Es difícil De detectar esto Para Muntun Tal vez no Pero A lo que voy Gente Que este man Con muy poquito Sacrificio Va a alcanzar En cualquier momento A Movacen Que como saben Desmete Muchísimo Empeño Dicho esto Gente Bueno Nos vamos con un pequeño Gameplay Si les parece Y bueno Nada Así Es un top Global Fake Y bueno Gente Estamos acá En una partida Que es Coliseo Hacía un tiempito Que no jugaba Con Mincetar Creo que la última vez Que jugué con Mincetar Fue que traje una partida Al canal La verdad Que bueno Como lo dije En aquella vez Mincetar Era un héroe Que está bastante Opsoneto Aunque me da pena Porque es un héroe Que me gusta Se acuerdan Cuando Se jugaba De support Es un héroe Que no me desagrada Creo que la ulti Está buena Pero claro Le falta algo No Le falta Un buen buff Que tenga más daño Un stun Un poco más de stun O sea Ya tiene stun Con la segunda Pero Que el stun Sea más Más continuo Bueno Ahí me dio Una especie De lag Uy Voy a morir Voy a morir Si morí Se me quedó Como congelado Voy a cerrar esto O sea Tenía dos aplicaciones Para grabar Pantalla Dos aplicaciones Juntas En realidad Como ven acá No me sale Como que estoy grabando Por el simple hecho De que Ahora estoy grabando Con la PC Uy Uy Se escapó Con el parpadeo Súper bien Y lo que tenemos Nosotros ahora Es la ulti Ya tenemos la ulti Acá Que en cualquier momento La tiramos Voy 0-1 Me está empezando A gustar un poquito Más ahora Coliseo Uy Dale Tiene más la ulti No es tú ni él Claro La ulti No sirve de mucho Si no tenés El stun Tirar la ulti Así Y dejarla Por dejar No sirve de nada Un top 5 De héroes Para Coliseo De seguro Que en un top 5 De héroes Para Coliseo Entran Magos Magos son muy buenos Hay héroes Como Fanny Que al no tener blue No sirven de nada Ojo que voy 0-2 Voy bastante mal Bien Nos llevamos una kill Ahí de rebote 1-2 Toma Uy ¿Por qué no la enganché A Aurora? No sé Que me tiró a Aurora Que no la pude enganchar Bien 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 Ahora sí Toma Bueno Ahí me llevé la kill Algo de daño hace Y toma Otra kill más Sin usar el El ejecutar Que no tenía ahí El ejecutar Creo que me lo puso Predeterminado Mejoramos ahí Un poquito el juego Miren Shuzong Pobre Shuzong Se le viene un nerf Abismal Así que bueno Nada gente ¿Qué opinan Del top global fake? Muchos me pidieron Que traiga a Movacen Pero dije Bueno Voy a buscar a Movacen A ver si lo puedo agarrar En línea Dentro del juego Por un tema de copy No quiero Agarrar un Un video de su canal Ni mucho menos Bueno Terminé muriendo Partida bastante intensa Para hacer este Coliseo Ahora si Revivimos Nos están tirando Todo Vamos Estoy esperando Que vuelva Al modo supervivencia Que me gustaba Bien 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 Por lo menos Algo nos llevamos Con Mincita Dale que te tiro Ejecutar Y te ma... ¿Qué pasó? ¿Por qué tienen Tan mal el parpadeo? Tienen mal El ejecutar Y el parpadeo Todo mal Nos faltó el mago Nos faltó el mago Bueno, el mago Y un buen ADC Aunque Cloud Cloud, perdón Clean Es un buen ADC Algunos llevo a conocer Al primer Clean Que salió en este juego No tenía nada que ver con este Pero estaba Muy buena su ulti Su ulti me encantaba Era una cosa que... Bueno, la ulti de Clean De antes era igual Que la que tiene ahora Cloud Bueno, ya morimos De vuelta De nuevo 5-4 Creo que no estamos mal Porque bueno Nuestro equipo no está muy bien Se querían rendir en un coliseo Nunca antes visto Es como una pérdida de tiempo Entrar a un coliseo Que es medianamente corto Vean Vamos 5 minutos Del coliseo este Y rendirse Como bastante extraño Pero bueno Uy, que mal que tiró La lanza Estoy tirando mal la lanza Toma Bien, bien Me olvido que traigo Ejecutar Bueno No duré nada No duré Ni 3 segundos vivo O sea, me llego una kill Y morí al instante El modo similar a esto Que es prácticamente igual En League of Legends Se llama Arram Que bueno Es exactamente igual Te toca uno Dos héroes para elegir Todo, todo igual Y bueno El mapa también lineal Todo prácticamente igual Es como un modo que se usa También para Aprender a usar héroes Toma Bien Finalizado Tenemos 7 kills O sea, no jugamos mal Pero Poca importancia De las coliseo Dígame ¿Cuántos de ustedes Juegan partidas coliseo Y les gusta? No me gustan las partidas coliseo Como para pasar el rato Abrir cofres Jugar con amigos Como siempre digo Aunque Ahora tenemos Myhem Vamos Vamos a atacar Vamos a atacar Porque podemos ganarla Digo Si les interesa Bien 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 Yunsao Bien Yunsao Yunsao Para los Los viejos En este juego Cylon Para ustedes Que son nuevos 7, 5 y 8 asistencias ¿Cómo sirve morir? Por ejemplo Ahora me estoy por morir Y me sirve porque Voy a poder comprarme El ítems Ya me quedan Prácticamente Nada de vida Bueno Bueno Que ulti Me mandó Layla Me mandó A volar Layla Me desinstaló El juego Aurora Aurora es otro Personaje Que hacía tiempo No veía La acción No sé Si en algún Otro rango Un poco menor Se juega Aurora Tal vez sí ¿Qué se juega El maestro Y el elite El maestro James ¿Qué héroes se juegan? Es un tiempito Me olvidé Tendría que agarrar Alguna cuenta De las que tengo Viejas Y bueno Para ver ¿Qué se juega En el rango Maestro En el rango Más bajo Elite Por ejemplo Me gustaría saber eso Y bueno Perdimos la partidita Creo que no hicimos Un mal Desempeño Creo Tira con la guiada MVP Mira MVP Y bueno Como les dije Si les gustó el video Dejen su like Suscribanse Y activan la campanita Porque Largamos el directo En cualquier momento Y activa la campanita Gracias.